Ahora les queremos presentar un inmueble sobresaliente por ubicación, calidad constructiva y confort, realmente para exigentes. El mismo se encuentra en la exclusiva zona del barrio Los Troncos, a pasos del shopping de la vieja estación terminal. Se trata de un edificio Line House, marca reconocida por su solidez y exquisito diseño. La unidad de 145 metros cuadrados cubiertos, además ofrece cochera doble baulera y vigilancia nocturna. Cuenta con espaciosos ambientes, tres dormitorios, uno de ellos en suite, living comedor y cocina amplia y funcional, toalette y otro baño completo. La unidad posee un balcón lateral abierto a una hermosa vista a la ciudad. En cuanto a los amenities, podemos nombrar una piscina de generosas medidas, gym, sauna y laundry. No duden en consultarnos. Auspicio este segmento Cáceres Gestión Inmobiliaria. Comuníquese al 471-0070. Saludio.